¡Hola a todos y bienvenidos a un video más! El día de hoy, como ya lo leyeron en el título, les traigo una reseña actualizada del polvo translúcido de Mary Kay, que es este. Y como pueden ver, ya le he dado bastante, bastante uso, así que ya tengo una opinión bastante certera a cómo me ha funcionado en mi piel y que creo que les puede funcionar y servir a ustedes. Así que vamos a comenzar. De manera rápida, para los que no conocen el producto y están pensando en adquirirlo, la presentación viene así. Obviamente te lo entregan en una cajita que obviamente yo ya tiré desde hace mucho tiempo y ya nada más me queda el empaque donde viene el producto. Se ve así, puedes ver hasta dónde va y por la parte de abajo viene todo lo que quieres saber, por ejemplo, que es un polvo translúcido, los gramos que contiene y los, si no me equivoco, no, no vienen los ingredientes. Esos creo que los puedes ver en la página, pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con mis opiniones. A la hora que lo abres, ya se me cayó la tapita, ahorita la recojo. Decía que este empaque me encanta demasiado, que tiene esta pequeña comportita que la giras y puedes sacar el producto. La verdad a mí se me hace bastante, bastante útil porque, por ejemplo, si llegas a perder esta o no sé, cualquier cosa, pues este te protege para que el producto no salga volando cuando lo lleves, o sea, a algún lugar a otro o X cosa. Entonces, a la hora que tú sacas el producto, este se ve de esta manera. Les voy a sacar tantitito y este se ve así en esta tapita. La verdad es un polvito demasiado, demasiado, demasiado fino, diría yo. Pero ahora sí les voy a platicar un poquito de mi experiencia usando este polvo. La verdad yo siento que a mí, a mi piel grasa no me ha funcionado como debería al sellar mis productos después de poner mi base. Siento que como que no me sella bastante bien. Incluso siento que a pesar de que pasan algunas horas, como que ya empiezo a notar los brillos y este no me ayuda a controlarlos para nada. Así que una de las cosas que yo no lo puedo utilizar es para sellar mi corrector, ya que este no va a evitar que se mueva. Al contrario, este hace como que la grasita de mi piel como que salga más rápido y empiece como que en la parte de donde aplico mi corrector se empiece a cuartear, se empiece a ver más grasosito, incluso en la cara. Una cosa que también no me gusta es que, por ejemplo, si aplicas demasiado, sí te deja esa telita blanca. Pero es cosa nada más de aplicar poquito y esparcirlo demasiado bien para que no se te vea esa telita blanca. Pero algo que sí tengo que reconocer es que es un buen polvo y yo se lo recomendaría más a pieles secas para sellar su maquillaje para que no sientan tan acartonada la piel porque no es un polvo que te va a resecar. De hecho, les digo, a mí siento que no me ha funcionado porque no me ayuda a sellar correctamente mi base ni mi corrector. Pero sí es un polvo que te deja un aspecto bastante lindo, bastante fresco en la piel. Y que debo de reconocer que sí es bueno, pero de nueva cuenta yo siento que les funcionaría mejor para pieles secas y tal vez a pieles normales. Entonces, en ese video que les hice anteriormente yo les había dicho que es un buen polvo. Lo único que sí es que, por ejemplo, si aplicas demasiado y te tomas una foto, sí te va a hacer flashback. Entonces, tienes que usar demasiado, demasiado poquito producto para que no te haga ese efecto. Entonces, les dejo el link de ese video y este es como que un video rápido de la actualización de estos polvos que yo he notado que, al menos a mí, no me han funcionado. Entonces, yo creo que al terminar no serían unos polvos que volvería a comprar porque, les digo, no me ayuda a sellar mi piel. Eso sí, me funcionan demasiado cuando las bases son demasiado pesadas que no quiero sentir una extra como que resequedad en mi piel, sí me ayudan. Pero de ahí en fuera, cuando quiero una base que me dure demasiado, demasiado tiempo, no me ayudan lo suficiente. Ya para terminar este video, lo quiero comparar rápido con los polvos de Airstone, que son unos polvos ya sea de farmacia, que de verdad, esos sí me ayudan a sellar bastante bien mis bases, incluso las bases que no son para mi tipo de piel, que son como que un poco glowy, me ayudan y el de Mary Kay no, pero es como les digo, es solamente cuestión de mi tipo de piel, que no me funcionan demasiado bien. Así que, esto fue todo por el video de hoy. Espero les guste, espero que si ustedes ya probaron estos polvos, me lo dejen saber en la parte de abajo, qué tal les ha funcionado en su tipo de piel y qué tal les ha parecido. Porque no son malos, sino simplemente mi tipo de piel no le ayuda demasiado a estos polvos. Así que, yo los veo después en un nuevo video. Bye.